Empezamos con el último, Superviviente. Bueno chicos, nos reunimos aquí, por favor, delante mío. Un momento, Capito Rampa. ¡Vale, perfecto! Julia, hay que abrir, capitana de cada uno del equipo. Julia, aquí primero, por favor. Carmen, que es la otra capitana. Pedro. Para Irone, está para Irone. ¿Cuántos minutos? 40 minutos, Pati. Una, dos, tres. Vale. ¿Tú qué haré? ¿Tú era None? No siquiera yo. Sí, era None. No, tú era Pare, ha ganado yo. Ha ganado tú. Empieza eligiendo, por obligación. ¿Por qué va la nariz? Porque no han traído un peto verde, ¿vale? Hacemos los equipos. ¿En serio? Sí, sí, sí. Una monedita para comer... ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Una monedita para comer... Es que ahí no la iba, vale, pero bien. Es una cuerda de… ¡Dina, Dios mío! ¡Así! ¡Dina, Dios mío! ¡Sí! ¡Eh, me ha quitado! ¡No! Aquí se está forjando un equipo campeón. ¡Javi! Aquí se está forjando un equipo campeón, chaval. ¡Mate, tío! ¡Ay, ya va! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡No te pones! ¡Javi! ¡Me pones de menos! ¡No te pones! 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 Señor Roby, ¿qué tal? ¡Jesús! ¡Vale, perfecto! ¡Veniros aquí! ¡Veniros aquí! ¡Veniros aquí! ¡El equipo de Carles! El equipo de Carles, Capitana Carles, coloca a tu equipo en fila alargada. André, por favor, o me graba el juego mío no lo grabe. ¡Joder, André, esto se ha soltado! ¡Se ha soltado! ¡Se ha soltado! ¡Shhh! 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 ¡El equipo, ven, colocadas en fila! Tiene un reto máximo, ¿vale? Aquí hay competición, aquí... El juego se llama el superviviente, ¿vale? ¡Shhh! En la primera ronda, un equipo se coloca afuera, va a ser los lanzadores. Y dentro de este de cuadro, que es el campo de vole, está en los coros, ¿vale? Que os ayuda. Línea azul. Siempre en línea externa. Y están los coros que también os ayudan para eliminar. Un equipo bastante, los supervivientes, y otro equipo fuera, los lanzadores. Que ahora mismo tiene una mica cerró. ¿Vale? Ahora, capitana. ¿Sí, capitana? Parinone. A ver quién elegís, superviviente. ¿Quién pierda el superviviente? Parinone. ¿Quién pierda el superviviente? ¿Quién gane, elige si quiere ser lanzador o superviviente? Parinante. Vale. Vale. ¿Lanzadores o supervivientes? Lanzadores alrededor del recuadro, supervivientes dentro. Bueno, vale, explicó. el equipo laboral tiene un minuto para eliminar al mayor número de supervivientes ahora atento en esta pizarra está un recuento del equipo verde el equipo verde explico, jugador del equipo verde que se mantenga todo el minuto vivo le cuenta como 10 puntos que se le suman en esta ronda equipo rojo si elimino a un laboral antes de 30 segundos me llevo un punto entre 30 y 60 segundos 3 puntos y si elimino a todo el equipo verde sumo 10 ¿vale? ahí no hayas pelotas donde estaban ¿chálas? es muy sencillo trampa con 10 segundos tener más pelotas que la que yo de nada que la que no es volar que sirve en la lejoria esos lanzadores se van eliminando del juego directamente supervivientes que salgan en una zona del campo son eliminados en cuenta como 10 puntos para el equipo rojo sin la que yo de nada chicos preparados para el equipo la primera ronda es si la coge el equipo verde en el aire no está eliminado lo acabo de decir preparados listos ya Antonio fuera Antonio fuera ¡Eso! ¿Podéis pasar una pelota? Si vota el qué. Si vota el qué. Si vota el qué. Si vota el qué. ¡Eh, eh, eh! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Un, dos, tres! Cinco, cuatro, tres, dos, uno... ¡Eso! ¡Ven! ¡Ven! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. El chavo, el chavo. ¿Veis que estáis nadie que corre ojo? Y como a mi, a más de uno, los verdes sólo se suman 10. Solo 10. De los verdes que se han mantenido, 10 puntos. Si no se quedan ninguno, no subáis nada, pero como os habéis quedado, como mínimo, tiene que estar uno de los bendiciones. Siguiente rondo, aquí empieza 5, 4, 3, 2, 1, tiempo. ¡Vamos, vamos! ¡Qué buena el equipo Verde! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Valen 3 puntos! 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 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Y va aquí una pregunta. Le da un equipo en la cojota y no cae el cuello. No te quedo niña porque no te vas a dar remoto. 20, más 10. 23-20, pasa a lo siguiente. Y ahora hay 5 pelotas. Fernando. Fernando. Cuéntalo. Ponte donde está el carro para no pillar tu espalda. Ah, eso. ¡No, no! Exacto. 3, 2, 1. Tiempo. 1, 2, 3, fuera. Roberto, fuera. Jesús, fuera. 4, 7, 8, fuera. Más...? Cualquier, con eso. Cualquier, con eso. Cualquier, con eso. Ale, Ale. ¿Qué dale? ¿Qué dale? ¿Qué dale? ¿Qué dale? ¡A la comida anda antes! ¡Antonio! ¡Cambio! Dale atento, que te conviene a ti el chica, Carmen. Ahora... ...en los primeros treinta segundos. Ya os lo he contado. Y después de los treinta segundos, solo suma como uno. Pero... Nosotros no tenemos que tener a mis mejores campeones. ¡Cambio! 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 Pero está sumado. ¿Vale? ¿Vale? Si hay una bola de las que no es, no pasa nada. ¡Cambio! 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 ¡Ehm! ¡Ehm! Oh, oh! ¡Ehm! 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 ¡Eh, los que están muertos! ¡Fuera! ¡Eh, los que están muertos! ¡Fuera! ¡Fernando! ¡Los que están muertos! ¡Quítamelo de aquí! ¡Fernando, los que están muertos me los sientas, que nada más que sale de su espalda. ¡Vale! ¡Pasa lo siguiente! ¡Las pelotas de como estuvo! ¡Dármela! ¡Las pelotas de como estuvo! 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 ¡Fernando, si hay muertos me los quita! ¡Es para que no piquen espalda! ¡Las pelotas de como estuvo! 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 ¡Las El rey Antonio tiene que ir a la vida. Está cerrada en la vida. ¡Sí, señor! ¡Encueño! ¡Pelota que vea! ¡Pelota que vea! ¡Atento! ¡Pelota que vea! ¡Votando pelota que se pide a la vida! ¡Vamos! 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 ¡Encueño! 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 ¡Eso si te vale! Una! ¡Encueño! ¡¿��?! ¡Ce rewarded! ¡Vamos! ¡Vamos! Soy el árbitro, lo siento mucho. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Empecemos! ¡Vamos! 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 ¡Los en detalle! ¡Vamos! 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 Pedro, los eliminados no pueden darle, ¿no? Fernando, estos eliminados, quítalo. José Ángel, José Ángel. José Ángel, José Ángel. José Ángel, José Ángel, José Ángel. José Ángel, José Ángel. José Ángel, José Ángel, José Ángel. ...en el equipo brillante. Si tiene más, 3, que no tan rostro. No. ¡Vamos a tirar la cara, ¿vale? ¡Aquí, ahí, ya! ¡A la derecha, a la derecha! ¡Vamos! 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 ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! Fernando. ¡Tiempo! ¡Gracias! El equipo roja el lineal en menos de 30 segundos. ¡Guau! 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 ¡Explico! ¡Explico! ¡Oh, bueno! ¡Sí! ¡Ey! 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 Repito, el otro es el gol. Se sigue lanzando igual que los dos. ¡Ey! ¡Reparado! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ya! ¡Fernando! ¡Viva! 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 ¡Habby! ¡Y именно! ¡Viva! ¡Buenadio! ¡Gracias! ¡Fue! ¡Diene! 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 ¡Oye! ¡Diene! ¡Seis! ¡Sinco! ¡Cuatro! ¡Fue! 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 ¡Seis! Adri, como equipo rojo, se mantiene el minuto completo, por tanto, Macie para el equipo rojo, ahí lo tiene. Esto lo tenéis preparado, ¿eh? Esto lo tenéis preparado. Vale, venimos. Te quedan 50 segundos. 50 segundos te quedan. ¿Qué? Eh, ves buscando tus cosas, Adri. No... Adri, Adri, Adri. A terminar el juego, había una variante más que está muy bueno en este juego, es para que lo hagáis con la miguel, la colchoneta gigante, la colchoneta en México. Y en plan, los niños me lo vuelvan, que tengo un culo para que los ataques la van a ver, pero al mismo tiempo esta gente tiene el pelo tapado. Para que los ataques la van a ver, pues, y hasta el final. Gracias. ¡Muchas gracias por favor! Hola, para invitarles las cosas que me he inventado para que no hagan trampa. Esto no aparece en la sociedad, yo no sé ni contar nada. ¡Ya está!